Hola, hola, qué placer tenerlos acá en una edición de Cuenta Regresiva, como siempre, un gusto tenerlos acá, mi nombre es Kevin Valverde, hoy tenemos un programa bastante especial y de una vez les comento, hoy en Mesa de Conversación queremos preguntar por qué debería un joven y particularmente un joven cristiano debería interesarse en la política, de pronto nosotros como cristianos somos un poco recelosos al tema de la política y hay quienes dirán que incluso la política es aburrida, por eso hoy en Mesa de Conversación tenemos una invitada especial, ella es Kimberly Madrigal, ella es una de las coordinadoras del partido de Juventud, del partido Nueva República de Costa Rica, que es un partido político, uno de los partidos políticos más grandes, pero particularmente es un partido cristiano, ella está bastante involucrada, Kimberly, bienvenida al programa. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá, por invitarme y como lo decía, represento al partido Nueva República, al partido de los valores en Costa Rica. Estamos de acuerdo en eso, Kimberly quiero comenzar preguntándole esto que estamos planteando, por qué un joven debería interesarse en la política y por qué particularmente un joven cristiano debería interesarse en la política, que de pronto uno dice que ha aburrido la política, de veras que no es un tema, a ver, no es un tema que genera tanto en medios, no genera tanto como un partido o como una serie, por qué un joven debería interesarse en la política. Y bueno, yo creo, verdad, y voy a tomar las palabras de uno de mis mentores políticos, que es don Fabricio Alvarado, él es precisamente el líder del partido en este momento y él siempre nos dice en todas las reuniones, y probablemente lo aprendió de alguna otra parte, pero yo lo aprendí de él, y él dice que en política y que en todas las áreas no hay sillas vacías. Entonces, que si nosotros no nos sentamos en esa silla, nosotros que creemos en defender la vida, que creemos en defender la familia, en los valores tradicionales que han hecho grande, este país, de toda Latinoamérica, entonces otra persona que no cree y que tiene además sus ideas o filosofías extrañas, se va a sentar en esa silla. Entonces, si nosotros como jóvenes realmente no nos involucramos, se van a involucrar otros. ¿Y por qué involucrarnos en política? Bueno, la política se involucra con nosotros. El pan que comemos todos los días en impuestos, toda la política se mete en nuestra vida. Entonces, si nosotros no nos metemos, otros se van a meter y luego no hay tiempo para quejarnos. Bueno, y entremos de una vez en este tema, porque ¿quiénes son los que están ocupando esas sillas que de pronto no la ocuparíamos nosotros como cristianos? Exacto. Bueno, para que no suene ofensivo ni discriminatorio, pues podrían ser personas de filosofía de izquierda o personas que dicen que no son de izquierda, pero que realmente sí están ejecutando o tratando de ejecutar en nuestros países o en el resto de Latinoamérica, esta filosofía pues no tan buena, ¿verdad? Están promoviendo el aborto seguro, seguro, entre comillas, ¿verdad? Porque el aborto no es seguro. Es el argumento que ellos dan. Exacto. Gratuito, gratuito, ¿cómo? Si se paga con impuestos, o sea, lo pagan todos los ciudadanos. Claro. Dicen que se pueden autopercibir o que es la idea de ellos, ok, yo tengo el cabello teñido de rubio, pero no por eso el Estado me lo va a pagar. El hecho de que yo me autoperciba que ese color se me ve bien, no quiere decir que el Estado me lo pague. Igual con el tema del aborto, ¿verdad? Entonces yo creo que los embarazos, por ejemplo, podrían prevenirse, pero antes de que suceda el embarazo, no ya cuando están embarazadas. Entonces yo creo que esas personas que promueven estas agendas y otras más, ¿verdad? Que mencioné el aborto, solo por dar un ejemplo, son las que van a estar sentados ahí tomando decisiones sobre nuestra vida, sobre la juventud, sobre los adultos mayores, sobre nuestros niños y sobre nuestros no nacidos y pues yo creo que no sería justo. Sí, se sientan a tomar decisiones de las que no estamos de acuerdo y de las que al fin y al cabo no podemos renegar porque nosotros decidimos no estar sentados ahí. Exacto, podríamos nada más frente a un televisor decir, pero ¿por qué están haciendo esto? No tienen un mínimo de inteligencia, ¿verdad? O cualquier otra palabra ofensiva, pero si realmente no nos sentamos en esa silla, no tenemos ese derecho, por decirlo de alguna forma, a reclamar. Creo que es el principio de la democracia, es puedes quejarte todo lo que quieras, pero participá. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, entonces ¿cómo materializamos nosotros ese interés que deberíamos tener en la política? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo expresamos? ¿Es solo dar el discurso, salir en redes sociales, hablar de política? ¿Cómo lo aplica particularmente usted que está de lleno en este tema? Ok, yo creo que no es solo decir, ¿verdad? Y a pesar de que las redes influencian bastante, yo creo que, como dice el dicho, tanto da alcantar al agua que lo rompe, tanto podemos llegar a decir en nuestras redes que la izquierda está mal, que ciertas filosofías no están bien. Decir verdades como el aborto no es seguro, el aborto no es gratis. O sea, decir esas verdades, tanto las podemos llegar a decir que las personas van a interiorizarlas. Entonces, a pesar de que si escribimos en redes no es como el gigante cambio, pues sí va a llegar a calar de una u otra forma a las personas. Consumimos demasiado redes sociales, muchas plataformas, y más las personas que tenemos menos de 35, 40 años, pues muchísimo más. Pero yo creo que es, más allá de eso, involucrarse activamente, encontrar un grupo que tenga influencia política, no necesariamente político, puede ser un grupo pro vida, puede ser un grupo que promueva política pública con respecto a juventud, entre otros temas, ¿verdad? Y poder participar activamente, tomar decisiones, aportar ideas y realmente ser parte, no solamente como llegar y decirlo acá. Meterse en la política. Exacto, meterse. Y bueno, si tienen la oportunidad de entrar a un partido político que represente realmente sus valores, pues muchísimo mejor, porque siempre vamos a necesitar personas. Ahora uno pensará particularmente en este tema, en el de participar activamente en la política, porque uno dirá, ahí está la gente mayor. Incluso hay países donde sus regulaciones, yo creo que muchos, es una gran mayoría general de países, donde si usted quiere participar activamente en la política, por ponerte un ejemplo, ser un congresista, incluso ser presidente de ese país, si usted quiere, usted debería tener una cantidad de edad, más de 35 años, por ponernos un ejemplo, si uno dice, bueno, esto es para mayores de 35 años, ¿por qué los jóvenes deberíamos entonces estar manchándonos con la política? Más que todo porque los cristianos dicen, es que meterse en la política, eso es manchar el cristianismo. ¿Por qué los jóvenes deberíamos estar desde temprana edad buscando meterse en la política? Bueno, yo en este tema en específico creo que nadie nace aprendido y es cuando estamos jóvenes, donde quizás somos como una esponja y podemos absorber un poco más, igual que los niños. Yo siempre soy la que pasa diciéndole a mis compañeros de política, lleven a los chicos para que se involucren, porque como dice la Biblia, ¿verdad? Instruye al niño su camino y cuando fuera grande no se perderá. Y bueno, eso no es una iglesia ni ese es el tema, pero si les enseñamos a los niños a luchar por lo que creemos, por lo que de verdad tenemos en el corazón, entonces yo creo que es un muy buen ejemplo. Y como jóvenes es súper importante involucrarse a tempranas edades para cuando ya tengamos esas edades, que usted menciona, 35, 25 años, ¿verdad? Dependiendo del puesto, de nuestra legislación. Entonces ya tengamos un poquito de experiencia. Y no puedan llegar así como diríamos en Costa Rica, como tan pollitos, ¿verdad? Como diríamos popularmente. Entonces yo creo que es como importante. Y de una u otra forma, hay muchos jóvenes que sueñan ya con ser políticos. Y yo creo que hacer carrera política desde que están muy jóvenes, pues les da un plus comparado con las personas que llegan un poco más grandes. No es como que de pronto amanecí, cumplí 35 años y dije, hoy voy a aspirar para ser presidente de mi país. Tiene que haber todo un recorrido anterior. Kimberly, yo hablaba hace poco con una colega y ella me decía, es una postura que probablemente comparten muchos de los cristianos que nos siguen, el problema de que la iglesia, los cristianos como tal, y estamos hablando de cristianos que se meten, que son confesionales, que se meten diciendo, voy a entrar porque soy cristiano y yo con mis principios cristianos quiero meterme en la política. Porque de pronto habrá, yo digo, habrán candidatos en otros partidos, que son cristianos, pero que no se meten por otro tema, por otro tema más económico, un tema más legal. Pero hay políticos, hay cristianos que se meten diciendo, yo voy a ir con mis principios cristianos a defender temas cristianos. Particularmente con esos cristianos hay muchos otros cristianos que dicen, estos están manchando la iglesia, porque al fin y al cabo, de pronto usted se enterará que algún partido político cayó en corrupción y está involucrado un partido cristiano. ¿Cómo luchar con esa idea de que al fin y al cabo es como, bueno, si un cristiano se mete en política va a terminar corrompiéndose como todos los demás? Yo creo que este es un tema bastante complicado y el que quizás es como la piedra en el zapato, ¿verdad?, de los cristianos en política, porque es cierto, y bueno, no lo voy a negar, si vemos la historia de Costa Rica, de los partidos que se hacen llamar cristianos, evangélicos, etc., pues hay algunas personas cuestionadas, que jamás voy a atreverme a decir que eran o no culpables, pero al menos cuestionadas y se vieron muy mal, ¿verdad?, y que actualmente, pues por alguna razón o por algún diseño divino ya no están, ¿verdad?, pero yo creo que realmente solo el tiempo puede como decirnos la verdad, porque por ejemplo Nueva República tiene, si mal no recuerdo, siete u ocho años y hasta el momento la única vez que hemos salido como enredados en algo fue con el tema de las bolsas negras y tiempo después los tribunales, ¿verdad?, y las personas encargadas de dar la respuesta dijeron que era mentira, que no había nada en las bolsas negras, que nunca existieron, que fue simplemente una denuncia para manchar, para ensuciar, porque estábamos como partido tomando fuerza en las elecciones contra además un partido de izquierda, ¿verdad?, que muchas otras personas... Bastante dividido estuvo en ese momento el país. Estuvo muy dividido, si mal no recuerdo fue en 2018, ¿verdad?, entonces yo creo que solo el tiempo ha podido como darnos a esa buena cara, por decirlo de alguna forma, de que de verdad éramos el partido de manos limpias, ¿verdad?, hablo de nosotros porque es de donde tengo experiencia. Porque en el momento genera una mala sensación, en el momento vos ves un caso que involucra a la política e involucra a los cristianos y uno dice, y bueno, y son los cristianos, es como, deberían ser mayor ejemplo, ¿cómo? Yo en la campaña pasada, por ejemplo, tuve una página con mi nombre y lo que hacía era expresar lo que yo opinaba con respecto a algunos temas y además reposteaba lo de algunos candidatos y recuerdo que durante algún tiempo, bueno, eran troles y estaban pagados, ¿verdad?, eran desde Calle Blancos porque luego pudimos ver de dónde eran. Además tenía una página como de comercio y me hackearon la cuenta, me quitaron la página, intentaron, ¿verdad?, molestarme y demás porque mencionaba muchas veces el nombre del partido y los valores y además estuve hablando en contra de todo lo malo que el gobierno de ese momento hacía y recuerdo que fue bastante molesto y casi que acosante recibir muchos mensajes y comentarios de, ¿y las bolsas negras? ¿y qué hay en las bolsas negras? O sea, durante casi dos meses de la campaña intensa, que en Costa Rica es de enero a febrero, porque las elecciones son en febrero, fue caótico porque era todos los días diciéndonos eso y nosotros siempre dijimos, vamos a quedarnos callados, no vamos a responder, no vamos a bloquear a ninguno, realmente vamos a esperar a que Dios hable por nosotros y pueda alzar la bandera y bueno, el año pasado, un poco tarde, pero llegó hoy y por fin pudimos levantar, ¿verdad?, nuestra cabeza y se acabaron los comentarios, se le cayó la boca a todas esas personas y no con insultos y no agrediéndolos, sino con la verdad. Entonces, yo creo que solo el tiempo es el que va a decir, no metería las manos al fuego por nadie, creo que sí, que hay muchos cristianos, ¿verdad?, que se meten por las razones equivocadas en política, pero yo creo que habemos algunos que sí estamos acá, no por el dinero, no por el poder, no por la fama, sino porque realmente no queremos una Costa Rica, lo que nosotros consideraríamos sucia o vías de destruir la familia y otros grupos, ¿verdad? ¿Qué le dirías entonces a este grupo de cristianos que, por lo que uno ve en nuestras redes sociales, nosotros lo notamos mucho, ustedes de pronto lo notarán también, ¿qué le dirías entonces a un cristiano que dice, bueno, pero mi mejor lucha es, yo en mi habitación, que de por sí es un principio bíblico, yo en mi habitación orando y luchando por esto y no mezclándome, enredándome en las políticas, ¿qué le dirías a ese cristiano que dice, es que no se pelea así, se pelea en la iglesia, se pelea en la casa? Bueno, realmente no me atrevería, digamos, a contradecirlos, pero voy a permitirme interpretar un versículo quizás, que dice que la fe sin obras es muerta, es una interpretación meramente, podría otra persona pensar que se refiere a otra cosa, pero yo creo que orar siempre es importante, y yo siempre, que cuando vamos a pedir votos, porque yo generalmente participo activamente en pedir votos casa a casa, o lo que llamamos en Costa Rica el volanteo, les digo, bueno, ya si de verdad no pueden involucrarse, entonces por favor salgan a votar, no dejen de votar, no sean parte de ese porcentaje tan alto en Costa Rica de ascensionismo, y está bien, oren, porque no es fácil estar acá, y mucho más para los que de verdad son la cabeza, porque al menos nosotros, perdón, somos el cuerpo. Claro. Pero, verdad, sin dejar de orar, yo creo que involucrarse es muy importante, porque no podemos solamente decir, señor, que no queden los de izquierda, que no queden los que no van a gobernar para nosotros. O que no se aprueben leyes. Ajá, que no se aprueben leyes, exacto, que no se apruebe el aborto, pero en la casa estamos así, sentados frente a un televisor, sin hacer nada, sin salir a votar, y muchísimo más sin involucrarnos de una u otra forma, entonces yo siempre les digo, bueno, si usted dice, yo no nací para ir a pedir votos, porque no se me da el tema de la comunicación, pues entonces permítanos poner una valla, una bandera, para que los demás se enteren de que estamos acá. Claro. Verdad, los que dicen, bueno, es que a mí lo que se me da es cocinar, ok, el día de las elecciones hay que alimentar a muchísimas personas. Claro. O conducir, cuidar votos en mesas, como les llamamos en Costa Rica, tantas áreas en las que podríamos involucrarnos, entonces, de una u otra forma, yo trato como de ir rompiendo esa barrera, verdad, en el cara a cara, y pues en mis redes sociales también siempre trato de expresarlo. Claro, porque hacer política no es precisamente ponerse el saco y aspirar a un puesto político, hacer política también es participar en la democracia, como decía usted, ayudando también en lo que se pueda. Kimberly, quiero hablar de otro tema, y ustedes, toda la agrupación de ustedes trabajan igual con otros grupos de jóvenes que son conservadores, y ven muy de cerca lo que ocurre en las universidades. De pronto, uno se dará la idea de que en las universidades hay mucho movimiento de izquierda, se ven muchas marchas y todo, marchas pro-aborto, pro-LGBTQ, pero de pronto no se ven grupos cristianos, conservadores. ¿Cómo lo visualiza usted desde su asiento? ¿Está realmente la iglesia involucrándose o los estudiantes cristianos simplemente van, estudian lo suyo y se regresan a su casa? Yo creo que no es que ellos, refiriéndome a los grupos que piden aborto y demás, sean más, yo creo que nosotros somos más. Sin embargo, creo que ha existido un poco de temor, a pesar de que nosotros deberíamos ser los que estemos diciendo la verdad, gritando la verdad, con todo el respeto que las demás personas se merecen, pero gritando la verdad, porque creo que a eso fuimos llamados a hacer luz, en esta tierra, a hacer sal. Sin embargo, yo creo que ha existido como ese temor y tal vez que muchos pastores, líderes juveniles y demás, les han dicho como no, zapateros o zapatos, como dice el dicho popular, ustedes en la iglesia y que los demás hagan lo que tienen que hacer, pero el problema es que esos otros están haciendo este tipo de marchas, se están visibilizando y pareciendo ser más y entonces la iglesia se queda nuevamente sentada, orando, que es un trabajo súper importante, pero que yo creo que deberían salir un poco más a las calles. Hace como tres años, si mal no recuerdo, tuvimos una marcha con la iglesia católica y otros grupos por vida, donde marchamos de celeste y muchos decían que iban a ser tres gatos, y realmente logramos inundar las calles con el blanco y celeste y recuerdo que esa vez hablamos con varias iglesias, tanto evangélicas como católicas y otras denominaciones acá en Costa Rica y pudieron enviar a sus jóvenes desde Punta Arenas, desde otras provincias lejanas al GAM, verdad, la gran área metropolitana y pudieron apoyar y realmente luego tuve la oportunidad de preguntar qué les pareció, me dijeron, no, pensábamos que era un poco más irrespetuoso, pero no, educadamente marcharon, hicieron ver sus derechos, le reclamaron al gobierno y dijeron, aquí estamos, verdad, entonces creo que poco a poco podrían irse involucrando y pues es complicado el tema de las universidades, yo espero que muchos jóvenes no se dejen engañar, verdad, porque esta no es la verdad, este no es el camino correcto y de que verdad puedan abrir los ojos y decir, un momento, me están de verdad que lavando el cerebro y puedan caminar por el camino correcto. Hemos logrado ver en las universidades que el movimiento es muy fuerte, vemos por ejemplo en Estados Unidos que se dio marchas gigantes, los grupos pro palestinos tomaron completamente las universidades a tal punto de que los judíos, los que fueron víctimas de la masacre, de pronto eran los que estaban siendo atacados en las universidades, se les acusaba de odio, se ve que hay una toma importante de grupos de izquierda que al fin y al cabo son los que apoyan a los palestinos, al menos en esto, se ha visto, no todos, no podemos generalizar, pero sí hay un gran apoyo significativo de la izquierda hacia los grupos pro palestinos, igual con muchas causas, con la ideología de género, lo has mencionado mucho, el tema del aborto, vamos a llegar, aquí en Latinoamérica podemos llegar a este punto de que la izquierda tomada y capta completamente una universidad, ¿existe el riesgo? Yo esperaría que eso no suceda, ¿verdad? Y pues le pido a Dios siempre que eso no suceda, pero yo creo que si seguimos dejando que nuestros jóvenes, que nuestros niños y adolescentes, porque está llegando incluso a los niños, vemos el tema de la ideología de género en escuelas, ¿verdad? Entonces ya están como en esos pequeños niños tratando de llegar, en esas personas pequeñitas, si dejamos que los niños consuman ese tipo de comentarios, me atrevería a decir basura aunque sea un poquito pesado, bueno, pero es lo que pienso en ese momento, ¿verdad? Yo creo que correríamos el riesgo, pero yo creo que todavía estamos en una Costa Rica en la que estamos a tiempo, tanto como sociedad civil, hasta los que tienen hijos, ¿verdad? Yo no soy madre, pero los que tienen hijos, que cuidan a sus nietos, de poner un límite, de decir, bueno, este es el camino correcto, el que nosotros consideramos correcto, el de los valores tradicionales, que profesamos y creemos y para acá no tendrían que irse, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos a tiempo, que se corre el riesgo, pero yo esperaría que no, que pudiéramos ser más, ser más representativos y de verdad dar más ese ejemplo a las generaciones que nos vienen siguiendo. Hay un discurso muy general contra este tipo de movimientos, particularmente como los de ustedes, que se les dice, son ese movimiento del discurso de odio, del desprecio, ¿cómo llevan eso? ¿Cómo sienten ustedes esos constantes ataques donde son a ustedes los que se les acusan de hacer odio en los espacios públicos? Es increíble porque los discursos de odio dicen que es odiar a una persona por su creencia, por su preferencia sexual, etcétera, pero entonces ¿por qué sí pueden agredirnos a nosotros los heterosexuales o a nosotros los que somos creyentes de manera abierta? Que no estamos diciendo que somos perfectos pero que tratamos de cada día seguir un poquito más a Cristo, ¿verdad? Entonces es increíble y yo creo que a veces cuando se desmujer también se sufre un poquito más. Ahorita que me lo decías, recordé un comentario, estaba en la asamblea compartiendo con otras personas, ahí la mayor parte de personas son de izquierda, ¿verdad? Pero yo no tengo problema con eso, yo no discrimino a nadie, me he sentido discriminada más, yo no discrimino. Y estábamos ahí riendo, no sé si era como hora de almuerzo o algo similar y de la nada un muchacho me dice sos buena gente y soy muy bonita para ser de ese partido. ¡Wow! O sea, jamás me imaginé que fueras tan inteligente. ¡Wow! Entonces le digo, no sé si tomarlo como un halago y hacerme la loca porque me dijiste inteligente y bonita o hacerme la ofendida. Le digo, porque o sea, entonces estás pensando que todos aquí somos tontos solamente porque somos creyentes, porque tenemos valores tradicionales, defendemos la familia y a los no nacidos, ¿verdad? Entre otras cosas. Y dice, sí, la verdad pensé que tenían menos cerebro. ¿Cuántos estereotipos en solo una frase? Y lo estaba diciendo enfrente de otras personas en un lugar un poco más abierto como un comedor, ¿verdad? Y así muchos otros comentarios. Y las demás personas lo vieron como algo normal de pronto. Solo estaba yo del partido y habían otras personas y se quedaron como jamás pensé que le dirías eso y menos a ella. Claro. ¿Verdad? Pero yo me quedé así como no voy a ponerme enojada ni nada similar sino que voy a comportarme a la altura para que vean que nosotros, perdón, no somos como ellos que estamos atacando a las demás personas. total se ha visto mucho que son grupos que atacan mucho. Nosotros desde aquí desde la Plataforma Mundo Cristiano lo hemos conversado mucho cómo son los conservadores los que al final tienen que defenderse incluso frente a un jurado por el simple hecho de no atacar. Decir, yo pienso así, por favor, respeten mi manera de pensar. Les ha tocado a ustedes en su momento también decir, estamos intentando defenderme. ¿Me pones este escenario que es un escenario social pero desde tu área de trabajo te ha tocado decir hey, no estoy haciendo un discurso de orio? ¿Ha pasado aquí, ha pasado en un país como Costa Rica que te digan estás dando un discurso de orio y has tenido que defender eso? Sí, desde el ámbito laboral, bueno, ese caso que te mencionaba, ¿verdad? que comienzan a decir es que ya vienen los religiosos, ya vienen los evangélicos porque también al partido lo han encajonado como un tema de que somos evangélicos y no, hay personas católicas, personas adventistas y de muchas otras denominaciones, ¿verdad? que al final profesamos la misma fe en este país y entonces también hay que ir como quitando eso, ¿verdad? Y fuera del ámbito laboral, tal vez me va a salir un poquito de su pregunta, bueno, yo no estudié en la universidad pública, yo estudié mi primera carrera y mi especialidad en universidad privada y ahorita curso la segunda carrera y ni siquiera estudié una carrera pesada, yo ahorita estudio educación preescolar, o sea, no es una carrera como para que se arme el debate todo el tiempo y me he tenido que enfrentar en algunas clases a debates de aborto y yo dije, ¿esto qué le aporta a mi carrera como futura educadora preescolar? Si es un tema en el que quizás no vaya a hablar de manera abierta y profesionalmente, ¿verdad? con argumentos técnicos con un niño de cuatro a seis años, porque no lo va a entender, no tiene la capacidad para hacerlo ni creo que sea un mundo en el que tengamos que meterlo, hay que dejarlo ser niños, ¿verdad? Ya la vida adulta es bastante difícil, digo yo. Claro. Y yo ese día me quedé así como, es que yo no quiero participar, o sea, de verdad, yo no quería participar. Porque de pronto se siente muy intencional que metan ese tema de conversación. Y luego otra vez llegué a esa misma clase, bueno, la profesora la respeto mucho, la quiero muchísimo y ella lo sabe, pero llegó y dijo, es que el diputado de su partido dijo, esto y esto y esto sobre las feministas que no nos representan a nosotras las mujeres, eso es un discurso de odio y me parece que está mal y usted debería decirle que se retracte y usted espero no tenga esa misma ideología y esa filosofía en frente de todas las compañeras, como de una u otra forma como para amedrentarme, ¿verdad? Muy personal. Ajá, entonces le dije, hasta yo participé en escribirlo, había dado ideas, realmente yo no lo escribí, pero lo hice como para decirle, respéteme, porque en verdad, respete lo que yo pienso, entonces se quedó así y dijo, entonces deberíamos cerrar el tema, porque entonces se arma la discusión y yo, no, es que yo no abrí el tema y yo estoy dispuesta a responder, realmente no me siento ofendida, yo creo que las mujeres que rayan paredes y lo peor, que rayan edificios, que estamos pagando todos los costarricenses con frases tan horribles como Dios es ateo o violadores, o sea, no todos los hombres son violadores, o sea, con comentarios tan tontos no me representan, o sea, yo decía la otra vez, no me imagino cuando yo voy a otro país y no hablo el idioma, yo traduzco lo que dicen las paredes, ahora no me imagino a una persona que habla francés o yo que sé, cualquier otro idioma traduciendo ese tipo de comentarios sin sentido y además bastante ofensivos y grotescos, o sea, qué vergüenza, somos un país turístico. Definitivamente. ¿Cómo se prepara un cristiano? ¿Cómo deberíamos de prepararnos los cristianos de iglesia para entrar en el escenario político? Porque no solo se trata de orar, yo me imagino que hay una... Sí, bueno, yo creo que hay muchas personas que siempre dicen lo importante no es cómo usted entre, lo importante es cómo salga, ¿verdad? Entonces, ahí sí voy a entrar en el tema de que siempre orar y tener presente quiénes somos, de dónde venimos, qué representamos, la razón correcta por la que estamos ahí, ¿verdad? o en ese escenario es la que no tenemos que perder nunca de vista porque hay que dejarse de cosas, ¿verdad? Realmente la política sí podría llegar como a envolverte de una u otra forma, hay muchas fiestas, etcétera, entonces uno puede ir a la fiesta, pero no por eso se va a comportar como se están comportando los demás. Igual podrías decidir no ir y listo, pero podrías por lo menos ver cómo es una fiesta, ¿verdad? Entonces, pero uso tener siempre ese norte, yo estoy aquí por esto, esto, esto y yo soy esta persona, ninguna otra persona me va a llevar a su camino, para no decir una palabra como corromper, ¿verdad? Porque está muy feo. Pero yo creo que sí es importante como tener ese norte, ¿verdad? Y de una u otra forma tratar de recordar ese versículo de que todo lo que hacemos como para Dios, que sea para los hombres como para Dios, ¿verdad? Y tener presente eso y pues más allá de eso también, más allá de saber versículos y demás, sí estar un poquito enterado de temas técnicos como mencionaba ahorita, para no parecer solo los religiosos que repetimos un discurso pretendiendo evangelizar a una persona porque no es el tema, ¿verdad? sino también tener argumentos legales, técnicos y demás. Pues no vamos a saber todo pero podemos leer o preguntarle a las personas que sí son expertas. Entonces yo creo que no pareciendo ignorantes y no olvidando para dónde vamos. Claro, nunca perder el norte porque al fin y al cabo esto se trata de poder llevar a Dios en la política, no ir a predicar a los plenarios pero sino también ir estudiado con argumentos lógicos pero sin perder el norte. Bastante interesante como lo mencionaba usted, cómo el ambiente político le puede terminar envolviendo a las personas. Kimberly Madrigal, ella es una de las coordinadoras del partido Juventud, del partido Nueva República, es uno de los partidos cristianos más grandes que está, bueno, es el partido, el único partido cristiano que hay en Costa Rica y de hecho es uno de los más grandes en el plenario costarricense, en el Congreso costarricense. Nos acompañaba para darnos perspectiva de cómo un cristiano debería y joven moverse en la política. Kimberly, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por abrir estos espacios para que podamos expresar más allá de como les decía de solo predicar sino con argumentos y demás. Entonces yo creo que aquí es importante no pedir votos en las iglesias ni llegar a predicar en la política, sino tener claro en qué estamos y orar pero saber también dónde hacerlo y dónde no. Entonces, hacer tal vez un llamado a todos los jóvenes que nos puedan estar viendo para que se involucren, para que pierdan ese miedo, para que por más que hoy no sepan nada, pues que comiencen a empaparse, a involucrarse y a preguntarle a los expertos o bien a los que ya tenemos un poquito más de camino recorrido que todavía tenemos mucho por aprender pero que ya tenemos un poco más de tiempo de estar acá, entonces de verdad que puedan involucrarse y bueno, si son de Costa Rica, bienvenidos a la Juventud Nueva República. Así es, me encanta esa última frase, no ir a buscar votos a las iglesias pero tampoco es ir a predicar a los plenarios. Excelente, muchísimas gracias, recuerde que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Mundo Cristiano y recuerde que todas las informaciones que tenemos acá las puede ampliar en nuestro sitio web mundocristiano.tv Gracias por estar en un capítulo más de Cuenta Regresiva, que el Señor los bendiga. ¡Gracias!